Por razones climáticas, llevamos varios años viviendo una época muy compleja y que favorece mucho la propagación de incendios forestales. Fuertes vientos, baja humedad relativa. Hace un par de meses se inició la temporada de incendios forestales en Chile. Estamos con números que sobrepasan o doblan lo que llevamos a esta fecha, en la temporada anterior, y la verdad que eso nos tiene muy preocupados. Y cuando uno analiza las causas, ve dónde está ubicado, te das cuenta que de partida el 99% de los incendios son causados por el hombre. Hay un porcentaje importante de intencionalidad. Entonces hemos tomado con fuerza una bandera de trabajar en la prevención. Nosotros básicamente estamos situados entre la región del Maule y de los Ríos y con mucha concentración de nuestros recursos en las regiones de Maule, Bío Bío y Araucanía. La primera necesidad que tenemos es cómo hacemos una alerta, una identificación temprana de la existencia de un incendio. Para eso tenemos distribuido más de 70 torres de vigilancia y que al identificar un foco, hacen un cruce, hacen un cruce, digamos, de la dirección de dónde se ubica ese humo y al localizarlo, la central que tenemos en Los Ángeles despacha inmediatamente los recursos aéreos y terrestres. Todo esto acompañado de cámaras térmicas y de alta resolución que frente a la existencia de mucho humo permite precisar los lanzamientos y nos hace ser más eficientes. Además del despacho de los recursos tanto aéreos como terrestres, existen hoy día software de alta precisión que analizando las variables climáticas logran hacer proyección de cuáles van a ser los estados de avance de un incendio durante las próximas seis horas y eso nos permite de alguna manera generar la mejor estrategia de combate. Hay que entender que los incendios forestales se apagan desde la tierra, se apagan con brigadistas que están trabajando en la línea de fuego y lo que están haciendo es interrumpiendo la continuidad de combustible. Solo ahí se logra primero confinar y después poder extinguir un incendio forestal.